Si para siempre te fuiste Me humillaste y te burlaste cuando amor te supliqué Rogaba que no te fueras pero todo en vano fue Me sentí morir de angustia casi pierdo la razón Pero ya cambio mi vida y ahora tengo un nuevo amor Me ha devuelto la alegría, me ha devuelto la ilusión Y sin tener que rogarle me entregó su corazón Hoy te juro que a tus brazos nunca más se devolver Aunque de rodillas vengas con pasión yo no tendré Vuelve y coge tu camino te equivocaste al creer Que yo te estaría esperando como ves ya te olvidé Fue un favor el que me hiciste al marcharte un día de aquí Tu puesto ya está ocupado y ahora vivo muy feliz Tus fotos y tus recuerdos a la basura tiré Y ahora yo si quiero verte pero muy lejos de aquí Me sentí morir de angustia casi pierdo la razón Pero ya cambio mi vida y ahora tengo un nuevo amor Me ha devuelto la alegría, me ha devuelto la ilusión Y sin tener que rogarle me entregó su corazón Hoy te juro que a tus brazos nunca más se devolver Aunque de rodillas vengas con pasión yo no tendré Vuelve y coge tu camino te equivocaste al creer Que yo te estaría esperando como ves ya te olvidé Que yo te estaría esperando como ves ya te olvidé Vuelve No, 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 no percentual No, no, no